6 y 37 babe, escrupiendo para ti Pensé que era fácil olvidarme de ti, pero aunque se escuche no es tan fácil Cuesta trabajo pensar que no estés aquí, pero tendré que acostumbrarme Pensé que era fácil olvidarme de ti, pero mi mente se encuentra frágil No quiero que se borren mis recuerdos de ti, será mejor seguir pensándote Eres mi trago amargo en las mañanas, eres el trauma que nunca superaré Eres mi motivo para vivir bien, eres la canción que me pone de pie Nunca pensé caerte bien, pero hablar conmigo te hizo bien Nunca pensé estar de pie, después de una mañana verte a sus pies Tratar de olvidarte no está bien, tratar de olvidarte es difícil ya lo sé Tratar de olvidarte no está bien, tratar de olvidarte es difícil ya lo sé 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 Ya lo sé Tratar de olvidarte no está bien, tratar de olvidarte es difícil ya lo sé